¡Uuuh! ¡Eso no puede ser! ¡Eso es murciélago! ¡Ahora se ha quedado abajo! ¡Dios! ¡Qué maldad! ¡Ahora que no lo pasa! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Me refío! ¡Me refiero! ¿Era así que me he no he visto? ¿Para que no se le da a la rueda? ¿Para que no se le vio? ¡Ahora en el segundo otro lado! ¿Mal vez que hace? ¡No! ¡Eso no lo va a hacer! ¡No lo va a hacer! ¡No lo va a hacer! No, 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 no.